Este día no es día cualquiera Es un día especial en el mundo Eres santa, eres linda, eres bella Y el amor que tú das es profundo Eres tú quien con tus oraciones Este hogar bendecido mantienes Y a tus hijos por lejos que estén Bendición y riquezas les vienen Estas palabras sí que son santas Porque vienen de allá de lo alto Pensando en cómo agradecerte Por mi mente cruzó este canto Siempre vendrán las luchas y pruebas Y a veces la carga es pesada Pero qué privilegio y honor Es tener a una madre cristiana Eres tú quien con tus oraciones Este hogar bendecido mantienes Y a tus hijos por lejos que estén Bendición y riquezas les vienen Estas palabras sí que son santas Pensando en cómo agradecernos Pensando en cómo agradecerte Por mi mente cruzó este canto Estas palabras sí que son santas Estas palabras sí que son santas Porque vienen de allá de lo alto Pensando en cómo agradecerte Por mi mente cruzó este canto Estas palabras sí que son santas 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 Estas palabras sí que son santas